Alfredo Galindo Peralta manifestó su malestar como decano del Colegio de Periodistas de la Libertad en relación al maltrato de los medios de comunicación recibido por el Ejecutivo en conferencia de prensa presidencial. La gente no entiende que al tomar una actitud de esa naturaleza se están afectando dos derechos. Por un lado el derecho del periodista de recabar la información, procesarla y difundirla y por el otro lado se está coactando, vulnerando el derecho del ciudadano a ser informado del acontecer nacional y sobre todo de los actos públicos del presidente de la república que es el primer magistrado del país. Además manifestó que ante la vulneración de derechos de la libertad de prensa se podría presentar una acción de amparo hacia el presidente por dicho acto. También indicó que los periodistas no son responsables de la denuncia hecha por la fiscal de la nación Patricia Benavides. Los periodistas no son responsables de la denuncia constitucional que le haya formulado la fiscal de la nación. Nuestra labor es informar y recoger lo que piensa el presidente de la república o su consejo de ministros. Pero al parametrar solamente para que la prensa extranjera reciba esa información y no la prensa nacional ya me parece una actitud totalmente injustificable, arbitraria, abusiva de parte del Poder Ejecutivo. Más aún que los colegas de prensa han estado en el ambiente, en el Salón Tupac Amaru. Y ha estado ya todo preparado para la conferencia y sin embargo solamente se seleccionó al grupo de prensa extranjera y los colegas fueron encerrados en ese lugar, lo cual mereció por supuesto el inmediato rechazo y la protesta tirando los micrófonos al piso. Cabe señalar que no es la primera vez que sucede, ya que en el Congreso sucedió la restinción de medios a las sesiones del parlamento, el colegio de periodistas se pronunció ante el hecho.